Un defensor de bastante calidad y ahí emendó un error bastante grave el Inter porque lo que había hecho Candela desde su propia portería, casi desde el área pequeña, fue un despeje. Arrebató finalmente Cagüet, Simeone con Baggio, trianguló bien ahora el Inter, Cagüet ha llegado un poquito forzado. De Candela hacia el punto de penalti, ha despejado Colonese. Posteriormente alejado del peligro Roberto Baggio. Simeone para Zanetti, Zanetti con Baggio. Intenta el desmarque Ronaldo, atención a Ronaldo que bien ha salido desde atrás, puede conseguir el primero. Pero Ronaldo que acaba de hacer el primer tanto en el Olímpico de Roma. Extraordinario el brasileño que salió con una tremenda velocidad, rompió el foro. Intenta sacar la pelota finalmente Cuadrini, ahí tenemos el pase magnífico de Roberto Baggio. Qué bien llega Ronaldo. Y es que puedan definir alguna ocasión a la contra. Ahí está Roberto Baggio que lo intenta, extraordinario Consell. Impresionante Baggio sin coger carrera prácticamente, la posición de Consell ha buscado ese balón. Entonces dio un pasito para mirar hacia la escuadra y allí mandó el balón. De calidad los grandes jugadores del Inter de Milán. Roberto Baggio y Ronaldo que parece cada vez mejor de forma física. El envío hacia el primer palo, no ha llegado ese balón a Silvestre. Recupera Cahuet. Cahuet para Zanetti, qué bien abierto hacia la banda derecha. Posición correcta. Atención de nuevo a Roberto Baggio con espacio para sacar el centro. Zamorano, Zamorano y el segundo para el Inter. Zamorano acaba de conseguir el segundo tanto para el Inter de Milán. Extraordinario Roberto Baggio que tuvo todo el tiempo del mundo para poder sacar el centro. Ahí tenemos a Roberto Baggio. Mucho espacio de todas maneras ahora sí la defensa de la Roma le ha dejado a Roberto Baggio. El envío Zamorano que no golpeó bien al balón. Con la Roma siempre hay partido. Eso también es lo que nos gusta de este equipo. Roma. Vamos a ver a Roberto Baggio. Se adelantaba ligeramente la barrera de la Roma que da la sensación que no está a la distancia. Ahora sí, Baggio había sobrepasado bien esa barrera pero y balón. Tenemos ahí el lanzamiento. Un poquito de fútbol arriba. Ahí está Roberto Baggio. Intentaba el remate tanto Zamorano como Silvestre. Ha tocado Zanetti. Colonese abre de nuevo hacia la posición de Baggio. Zago ha buscado ese envío hacia la frontal. Ha recogido la pelota Roberto Baggio. Tiene el apoyo de Zamorano, de Cahuet. Ahora por la existencia atrás con Diviaggio. Cuelga la pelota hacia el punto de penalti y despeja Bergomi. Recoge de nuevo Baggio. Muy concentrado baja eventual en el centro del campo. Ese es Roberto Baggio el que ponga la pelota en juego. Balón hacia el punto de penalti. Intentaba el remate. Un hombre que fuera del área tampoco participa demasiado activamente del juego. Y no es malo tampoco que la Roma tenga esa referencia fija arriba. Porque yo estoy convencido de que este conjunto, si algo tienes capacidad de reacción. No baja los brazos nunca. Ha retrasado ahora, entregado ahora Zago a Zanetti. Este con Roberto Baggio. Revuelve el italiano a Zanetti de cabeza para Zamorano. De nuevo Zanetti. Con Roberto Baggio. Posición correcta. Atención porque puede sacar el centro. Hay tres jugadores esperando el remate. De nuevo saque de esquina. Lo lleva Roberto Baggio. Ha tocado Consell. Se interponía Cahuet. Lo recibe Totti. Tapado por Roberto Baggio. También por Zanetti. Ha terminado perdiendo Di Francesco. Qué bien sacó ese balón. Roberto Baggio. Roberto Baggio. Ahí tenemos repetido ese gesto técnico. Recibe de nuevo Baggio. Salvador Ladrini. De momento no está pudiendo penetrar por esa banda Cuadrini. Tres minutos es lo que se va a prolongar. Cortó el avance de Paulo Sergio. Arranca Bergomi. La pared con Roberto Baggio. Juega Giacimione. Debe buscar la Roma. Es que es uno de los defectos más graves que tiene este equipo en ataque. A lo largo de la primera parte, la verdad es que no ha creado demasiadas ocasiones. Plota para el conjunto de Hudson. Tres goles ha conseguido en este partido. Ya lo habíamos comentado en sus últimos días. Ronaldo. El pase de Ronaldo. No llega Zamorano. Tocaba Roberto Baggio. Una mínima ventaja en el marcador. Y esto no es un problema simplemente por el día de hoy. Por la presión que tienen sus jugadores. Qué maldazo horroroso lo del Inter. Un equipo que tiene el campo a jugadores como Ronaldo, como Baggio. Totti que busca el centro. Aplotar botón Simeone. Voltaba de nuevo Totti. Simeone ahora para Zamorano. Espacio por delante. Vamos a ver. Pero agarraba todo bien la pelota en primera instancia. Candela. Atención porque Zamorano encara con posibilidad el pase hacia Ronaldo. El tanto para el Inter de Milán. El conjunto de Hudson que se acaba de encontrar. Un contragolpe con una cierta fortuna. En un rechace. La pelota le volvió a caer a Zamorano. No ha servido a Ronaldo. Y este a puerta vacía. Acaba de hacer el 3 a 4. Adelante. Vamos a ver. Pero agarraba todo bien la pelota en primera instancia. Candela. Atención porque Zamorano encara con posibilidad el pase hacia Ronaldo. El tanto para el Inter. Como en esta oportunidad en la que el Inter ha vuelto a ponerse por delante. Pero está haciendo un partido desastroso. No está haciendo una mitad del equipo milanista. Totti. Totti no ha podido alcanzar esa pelota. Recupera Roberto Baggio. El partido para la contra que quiere dejar la iniciativa a su rival. Y la Roma es un equipo que no elabora el juego en el medio. Ahí está Baggio. Hacia la izquierda con Cahuet. Pero intenta contemporizar un poquito el Inter. Toca Simeone. Baggio. Zanetti. Zanetti de nuevo con Baggio. La suficiente habilidad y reflejos para sacar ese balón. Porque Delvecchio llegaba con todo a favor para hacer el 4 a 4. Recoge Simeone. No hay falta. Simeone para Baggio. Se duele Pagliuca o tiene algún problema en la rodilla. Valdair. Intentaba jugar hacia delante. Rebotó la pelota en Zanetti. Controla ya Roberto Baggio. Está jugando con una tranquilidad. Y un día en el palo. Tuve que ser atendido por los masajistas del Inter. Ahora Totti. Intentaba jugar ahora hacia Tomás y se ha anticipado Silvestre. Cuando un portero acaba de salir y en un córner hay que probarle. Balón ahora para el Inter de Milán. Guarda hacia la izquierda. No llegó ese balón a Roberto Baggio. Ahora sí. Roberto Baggio con Ronaldo. Busca el centro. Ha despejado de cabeza Zanetti. Balón que ha recogido Roberto Baggio. Ha quedado en el suelo Francesco Totti. Y Roberto Baggio que... Bueno, digamos. Porque ni siquiera se atreve. Pero lo cierto es que el chileno se da. Simeone que quería jugar el largo. Se le echaron encima. Pelota ya para Roberto Baggio. El Inter puede ganar este partido. Perderlo o empatarlo. Pero por encima de cualquier otra consideración de resultados. Su fútbol desde luego no enamora a nadie. Lo único que tiene desde luego es un valor a su. Ligiaio para Di Francesco. Ha perdido ante Simeone. Cueca ayuda. Zamorano por la izquierda. Ahí está el chileno. Puede sacar el disparo. Zamorano que busca Roberto Baggio. Adelante para poder disfrutar este encuentro que cierra la 31ª jornada de la Serie Italiana. Y con la contundencia que está demostrando arriba en ataque de cara al gol el Inter de Milán. Dos delanteros. Y otra muy diferente de jugar al fútbol. Y bueno, por lo menos, de enhorabuena. Este descenso, aunque ya lo tiene bastante fácil. Y finalmente acabará la Liga en San Siro frente al Bolonia. Equipo que ya poco cuenta. Si acaso intentar meterse también. Es un rival directo del Inter por entrar en la Copa de la UEFA. Por parte, perdón, Enrique, por parte de la Roma jugará la próxima jornada en Piacenza. Después recibe al Cagliari. Y en la última jornada se enfrenta al Vicenza. En el área a priori asequible. Aunque con equipos que están en una situación muy complicada en la tabla. Que pueden dar sorpresas. Maneja la pelota ahí Roberto Baggio con Giorcaev. De nuevo Baggio. El servicio hacia Ronaldo. Qué remate. Qué golazo acaba de conseguir. Fuera de juego. Fuera de juego. Me gustaría haberlo repetido, pero qué calidad. Dos goles, al igual que Zamorano. Es Roberto Baggio el que juega. Jugada muy peligrosa. Roberto Baggio va a ser el encargado de poner la pelota en juego. Vamos a ver a balón parado. El servicio hacia el punto de penalti. Y el tanto del Inter de Milán. Qué golazo impresionante. Siempre aparece este hombre en momentos puntuales. Diego Pablo Simeone, que siempre saca la raza que tiene. Acaba de conseguir el 4 a 5 en el marcador. Otro servicio perfecto. Diego Pablo Simeone, si el partido termina así, que pase de Valle otra vez. Realmente perfecto para el remate inapelable de Simeone. Que le ganó por alto a Tomic perfectamente la posición y mandó un testarazo absolutamente imparable. Golazo para Simeone, que ha vivido un partido además extrañísimo. Se le ha visto durante todo el partido con una inactividad inusual. Yo creo que está. 4 y ahora este 4 a 5. Y es lo que hay que reivindicar. Debería, debe intentar al menos enfriar un poquito el partido en este tramo final. 4 a 5. Ha sacado ya el guardameta del Inter. O sea que larguísimo. Está buscando esa pelota y Roberto Valle lo ha conseguido. Se ha ido al suelo. A falta de Cuadrini. Y no va a haber tiempo para mucho más. Está capaz de ilusionar con un proyecto de futuro. Esperemos que sea el año que viene de Marcelo Lippi. El lanzamiento ha sido de Roberto Valle. La pelota. Con 48 puntos a 4 del Parma, que es el cuarto clasificado. Realmente importante. También como Roberto Valle, que por supuesto con su veteranía y su caridad ha sabido mantener la cabeza fría con estar en Europa la temporada que viene. Y enfrente pues hablar de una Roma absolutamente majestuosa en cuanto a la actitud con algunas lagunas. Tras un pase excelente de Roberto Valle, estamos viendo el segundo minuto 21 de juego. El envío hacia el lado derecho de nuevo Roberto Valle como asistente. El remate. Con una grandísima cantidad de ocasiones en esta segunda mitad que se iban a ver interrumpidas por este tanto de Ronaldo. Valle Valle ha sido el mejor jugador del partido con mucha diferencia y un golazo del Cholo Simeone que ratifica esta importante.